Bueno, acabamos de hacer la presentación del caso ganador de oro en el Congreso Colombiano de Contact Centers, vinimos aquí a Brasil a presentarlo y la verdad hablamos de cómo un centro de monitoreo le aporta a la marca identificando los diferentes posibles riesgos que puede tener una marca en comunicación a través de las redes sociales y los resultados que obtuvimos al implementar este modelo y poder controlar las 72 propiedades digitales que tiene Claro en Colombia a través de las redes sociales con metodología, equipo y herramientas tecnológicas que te permiten analizar más de 380 mil conversaciones en un mes. ¡Gracias!